Buenas tardes amigos, aquí poniéndoles un video sencillo, sencillo de cómo cómo cambiar las luces de la de la placa de reversa o de la placa más bien, mejor dicho, a las que usan la placa de una 88 Chevy C&N que como les he dicho en varios videos que he puesto, la estoy arreglando la estoy poniendo bonita nada más y pues muchos detalles que tiene, entonces bueno así les sirve el foquito de los dos lados, nada más que uno está quebrado entonces pues bueno yo fui al yonke y me agarra unos que no son muy caros si los compran nuevos pero no sé, ya es decisión de cada quien, yo me los traigo del yonke del deshuesadero, están todos los carros dañados y les doy una limpiadita y todo, es muy barato, para los que no somos millonarios ¿no? y no tenemos tanto billete entonces a lo que vamos, cómo cambiarlas ¿no? básicamente por atrás, ahorita nos vamos a meter ahí debajo de la troca y por atrás como cualquier foco de carro, se le da vuelta, si ven este segurito, se le da vuelta y se va a salir el foco si ven, ahí se engancha, se sale y nada más jalo y se va a salir el foco si ven, ahí se engancha, se sale y nada más jalo y se va a salir el foco si ven, entonces es muy sencillito, de igual manera cuando lo vamos a meter se sella y listo y el foco básicamente lo que se hace nada más cuando se saca es jalar el foco y ya, de igual manera se inserta vamos a atinarlo nada más y ya, ahí está siempre que agarran un poco una limpiadita por los pasajitos que trae uno y de igual manera va a ir cuando vaya adentro, pero te lo voy a enseñar abajo y ya, eso ya entonces voy a hacer de este lado les voy a enseñar como quitarlos por, se tienen que quitar por atrás por donde está y ahorita es lo que les voy a enseñar vale, bueno amigos como les decía entonces voy a aquí está el foco por detrás si yo nada más quiero quitar el foco como las enseñé ahí arriba no más le voy a dar vuelta entonces no me doy vuelta a la izquierda ok, y sale entonces ya cuando sale aquí nos va a quedar nada más lo que es la pura basecita donde va el foco que por allá por afuera no se saca se saca por acá y esta es una plaquita que tiene si ven aquí, si ven aquí está aquí está, es como una horqueta entonces aquí tiene como un un bordito y le van a jalar para abajo si ven la horqueta aquí y acá y le vamos a jalar le vamos a dar para abajo le voy a dar ahorita para abajo le voy a presionar para que salga saliendo esa placa va a salir por aquel lado la basecita del foco ya está, ya se aflojo y ya salió si ven aquí está la plaquita que les digo así la vamos a meter de igual manera cuando metamos todo vamos a agarrar esta y para adentro la del otro lado es de la misma manera entonces les voy a enseñar las dos les voy a enseñar una nomás entonces si ven ya puedo sacar para aquel lado para afuera mande entonces si ven ya ya le quité la plaquita que les dije aquí tengo el foco le voy a poner el foco que me traje el yonke y si ven ahí está ya nomás por el otro lado se va la voy a sacar ahí se notan las marcas de la plaquita si ven ahí arriba arriba y aquí abajo y acá les voy a enseñar como ya le quité la placa ya nomás esto se jala y ya ven si ven que ya salió básicamente la placa lo que hace ahorita se los voy a enseñar aquí está el foquito que estaba así y esto nada más se se mete así si ven estas dos orillitas aquí está uno y de este lado el otro y nada más se atora así para arriba así ven y se detienen lo que es la base de la camioneta y así es como se atora una vez que ustedes sacan esto ya esto sale para afuera nada más sale entonces aquí tengo la que lo voy a poner ya le di una limpiadita más o menos el plástico también donde va el foco y les digo le voy a poner los focos estos estos que están aquí el puro foco nada más esto me lo traje por si lo ocupaba pero no si prenden pero nada más lo que voy a hacer voy a poner esta con la plaquita y aquí está y bueno vamos a vamos a darle bueno pues amigos todo lo que voy a hacer le voy a quitar este foco le voy a pregar que me traje les digo nada más se jala ven este está quemado tiene como tierra no sé qué pero bueno esta de ese vamos a poner el de la que me traje aquí estamos parece que está quemado porque le voy a dar una limpiadita no si no lo voy a cambiar todo completo lo mucho y le pego el nuevo si no prende y y pues así pero por lo pronto lo voy a cambiar así no más bueno bueno lo que vamos a hacer vamos a poner el foquito lo que vamos a hacer y entró, entonces ahora lo que voy a hacer lo vamos a poner del otro lado creo que va a ser primero la plaquita se lo andaba poniendo al revés sin hacer presión ok, ahora si se meten las orejitas estas ahí, así como lo tengo tenemos que presionar para arriba para que haga presión solamente meter el metal en las orejitas se mete para arriba y esto ya queda bien macizo del otro lado ahora nomás una limpiadita el foquito y va para adentro de la manera que les enseñe la de aquel lado ahí está la de aquel lado es de la misma manera si quieren desconectar, cambiar el foco no cambiar el foco, no sé y solamente se quita esta placa esa plaquita les digo, estas son las orejitas de los lados le palanquean un poquito y la jalan para abajo de igual manera cuando la metan así y la casita del foco va por afuera y el foco va por este lado así es que, así queda ahí quedó vamos a ver del otro lado la siguiente pues de igual manera por atrás la palanquita se le quita con un desarmador esta casita de este lado pues va a salir para acá el foco va para aquel lado entonces, bueno así es como se le cambian las casitas o foquitos de la placa de esta 88 chichevichayena bueno amigos pues esperando les sirve el video si les sirve el video ya saben denle me gusta suscríbanse y síganme en facebook como el compa george y estamos a la orden hasta la próxima chichevichayena chichevichayena